¿Cómo se lo dijeron? ¿Qué estabas estudiando, Álvaro? Estaba para hacer relaciones públicas. Dos días tenía. Pues ya puedo decir que fui. Las relaciones públicas las vas a hacer ahora, a partir de ahora sí. Lo más lindo es que cuando hice una semana la facultad y después, bueno Álvaro, ya comenzamos a ensayar y me dice, yo quería ver si podía seguir la facultad. Le digo ahora que va a cantar. Me decís que quiere seguir estudiando, así que todo. En realidad no quería seguir estudiando. ¿Cuándo van a estar ahora? El sábado estamos, pero en realidad el sábado es la despedida de Jorge. O sea, el Alba también va a cantar, pero el show es con Jorge. Es con Jorge. Y se va y después entrará. Entra el nene ahí. Ahí se va a bancar con 20 mil personas. Ahí lo ves. No, pero de verdad te digo, es más miedo acá. ¿Acá la tiene más miedo? ¿Cuánta gente te ve a bancar? Yo lo entiendo, sí. Al más que no le podés errar. No lo podés errar, yo te entiendo. Claro. Si vos le ves el escenario, zafá, el público, un gritito. Aparte la gente está así. Ya mira, todos ustedes fueron a la peluquería, se pusieron cosas bañando, pero perfecto a ti vino para verlo. Son de ustedes. Ya los tenés ahí. Le hacés una sonrisita. Pero acá hay gente que... Pero acá son muchas millones de gente y 24 países. O sea que yo ni pienso en eso porque no saldé de mi camarín. Yo no lo pienso. Imagínate con todas las cosas que hago yo que... Ah, pero encima... Encima hasta las perlitas. Hasta las perlitas. Hasta las perlitas. Ya no, no, no hay que pensar, no hay que pensar, hay que ser como... Sí, sí, sí. ¿No? Como ustedes. A mí mismo la verdad es que no me queda pensar otra porque decía, ahora vengo que está viendo un montón de gente. El sábado, uy, por Dios. Mucho, ¿eh? El sábado 20 mil personas. Ahí, a full. Qué bárbaro. Pero tengo unas ganas de cantar también. Sí, sí. Me imagino. Estoy muy bien. Y ustedes son... Para la gente que no sabe. Él es hijo de Mario, que es tío porque son hermanos. ¿Vos sos de la familia también o no, Rubén? No, no. No soy... Rubén también es tío. También es tío desde siempre. Toda la vida. Pero es tío carnal. Sí, a full así. No carnal, quiero decir, tío de amor. Claro, no, tío de amor así, cariño. ¿Se conocían o iban juntos al cole? Con el Mario somos del mismo barrio. Ay, mi amor. O sea... Y eran parte de los changos de la piedra que decimos. Y claro, es que así, en Salta es así. Estamos bajo la misma baldosa. En Salta, si hay algo que sobra, son lugares para cantar. Ante cualquier excusa, se juntan changos para cantar. Así que salga un dúo, un trío, un cuarteto. Eso se arma de un asado, sale un conjunto. Y con el Mario vivíamos en el mismo barrio. Vivíamos a tres cuadras. Y así todos como que no éramos de la misma barra. Jugábamos al fútbol en contra y todo. Y después por la música... Se hicieron amigos. Muchos amigos. Pero de esto estoy hablando más de 25 años. Impresionante. Que son ustedes, que es una voz. Y tiene un estilo... Te van a dar una serenata. ¿Me van a dar a mí una serenata? O sea, el nene. Nosotros te hemos dado hace unos años. El nene. Dale. Lo que pasa es que yo quería regalarte algo. Aparte, toda la gente allá de Salta te quiere tanto. Yo también. Que me decía, eh, pero hay que... Y le digo, lo único, lo que mejor se hace, Susana, creo, es cantar. Así que es lo que te quiero regalar. Ay, me muero, Álvaro, por favor. Tranquilo. 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 ¡Qué amor! A ver, sí. A ver. Yo siento que me provoca Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Arrojo vivo el deseo Arrojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Me siento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites A recorrer sin límites tu cuerpo A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal!